Si algo nos queda muy claro es que hay un monta al cubo N de fans del anime en todo el mundo. No importa si esta N en plena juventud o ya tienen su propia familia, nada es impedimento para disfrutar de las historias y personajes que nos ofrece la animacia al cubo N japonesa. Sin embargo, todos los clavados con esta clase de series deben estar sumamente emocionados por lo que acaba de anunciar Crunchyroll porque es algo sumamente grande y que los dejara con la boca abierta. Para los que no saben de cuá derecho de autor estamos hablando, esta es una empresa estadounidense de distribucia al cubo N, publicacia al cubo N, produxia al cubo N y concesia al cubo N de licencias centrada en la transmisia al cubo N de anime, manga y dorama. Pero quizá su mayor atractivo es que tienen una plataforma de streaming y en su catálogo tiene lo mejor de lo mejor en cuanto a esta clase de contenido, pues encuentras temporadas completas, estrenos y transmisiones en simultáneo con japa al cubo N. Y a todo esto, ¿a por cuá derecho de autor anda en tendencias Crunchyroll? Sin embargo, este 1 de marzo, el nombre de Crunchyroll. En el archivo maese grande que existe sobre anime y que está disponible en el internet de las cosas a una verdadera maravilla. Para que se den una idea de lo importante que es esto, ahora tendrá N en su catálogo animaciones como My Hero Academia, Naruto Shippuden, Jujutsu Kaisen, ODDTA XI, Tokyo Reveniers y Fruits Basket. Poco a poco irá N incorporando todo este contenido a su servicio de streaming, tanto temporadas completas como nuevos episodios, y como era de esperarse, esta noticia emociona al cubo a los millones de entusiastas del anime, sobre todo a los de ma derecho de autor Shiko y Latino ama derecho de autor Rika. Tambia derecho de autor N puedes leer, a por cuá con acento circunflejo My Hero Academia es la serie perfecta para entrarle al mundo del anime. Esos a tambia derecho de autor N anunciaron que los usuarios que tengan una suscripción al cubo N en Funimation, ASA como sus subsidiarias Wakanimi VRV tendrá N una oferta especial para tener 60 daas de Crunchyroll gratis. Se espera que en los Praal Cubos y Mosdaas reciban un correo para confirmar que son elegibles para esta oportunidad, aunque Todava no se sabe cuá derecho de autor pasara con aquellos que cuentan con una suscripción al cubo N anual. Gracias por ver el video.